Suiza, estábamos con el Cariñito Morales, que jugador, teníamos, había serbio, croata, rumano, y los croatas eran muy, muy facheros, y aparte eran rubios, ojos claros, uno es Mladepretic, que jugó en Borussia Dortmund, jugó en la selección de Croacia, claro ellos eran muy, sí, se depilaban mucho, y un día llegamos al vestuario con el Cariñito, nos metemos para adentro, temprano, y había uno en cuatro, y el otro estaba pasando la marcha, se los juro, para nosotros lo imaginás, estos putos, con el Cariñito nos mirábamos, entramos igual, y ellos, Morgan, nos dijeron buen día, me hicieron como que, normal, y atrás venían los otros, y cero, yo los miraba de cariñito, estos hijos de puta, pero eso fue, te juro que digo, esto pasa en Uruguay, no, 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 te metes en la botella, pero, alguno te peina, también, decir que nosotros también, en ese momento, tampoco, no nos dio pa' foto, ni nada, viste, porque quedaba muy, aparte capaz que teníamos lío, pero, yo decía, no, no, esto no lo puedo, no lo podíamos creer, te juro que no lo podíamos creer. Grillo, ¿qué vas a decir? A ver, yo voy a contar una personal, que me pasó en la selección, fuimos a Arica, a jugar un torneo, a Perú, Chile, no sé si otra, Arica, Chile, sí, sí, Arica, Chile, claro, la gente que nos miró, esto no te iba a preguntar, yo te iba a preguntar, pensé que era Honduras, y fuimos a jugar un campeonato, no sé si era un cuadrangular, o dos series de cuatro, no me acuerdo, salimos campeones, salimos campeones, y bueno, en la noche, estábamos nosotros en un hotel, tipo cabañas, viste, y era una al lado de la otra, todos los ventanales eran todos iguales, y nosotros, al salir campeón, estábamos ahí, nos dieron un par de botellas para tomar, viste, de vino, de cerveza, no, 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 pero bueno, obviamente yo no había tomado nunca, y con los que estaban conmigo tampoco, viste, entonces, empezamos a correr, y estábamos hablando del 94, 95, o sea una selección, subí 7, subí 7, y claro, viste, chiquilines, nos tomamos dos vasos de vino, y ya, viste, estábamos como, y entonces empezamos a correr en bola por el patio, ahí del hotel, empezamos a hacer cualquier cagada, corriendo en bola, y llegamos en un momento y dijimos, me voy a dormir, y pensando y convencido que ese, ese coso era de mí, era mío, era mi cuarto, abro el ventanal, y yo siempre duermo, siempre elegía al lado de las ventanas, viste, entonces cuando abro el ventanal, lo primero que siento es la cama, y me tiro, me clavo, viste, de cabeza, y cuando me clavo siento a alguien, en la cama, y digo, qué pasó acá, y me prende la luz del DT, en bola, y se me fue el pedo en dos minutos, se me fue el, pero, me dice, qué estás haciendo acá, no, perdón, perdón, me equivoqué de habitación, y viste cuando vos ya no sabías qué mierda hacer, y tal, se me fue todo, quedé como, viste, como nuevito, en dos segundos, y dije, tal, el otro día me va a agarrar, me va a decir, viste cuanta cosa, pero no, pasé, pasó piola, no me dijo, me puteó ahí en el momento, pero porque estaba durmiendo, y yo lo abrazo de atrás, y ahí entra Val, y le diría, al grillito en bola, con el corazón asado, claro, Víctor estaba en bola, y bueno, entra Val y Charluyo, y te cuesta la negocia, una anidota, ¿sabes qué?, terrible.